Tiene casi 40 años, ya que continuó la estación, y ahora va a tomar los otros dos años más o menos para hacer la nueva. It's going to take long time to make the new one, and a lot of money. Tiene como una forma en curva, este tren viene en esta dirección, sigue para acá, estoy cambiando hasta con toda la Marunouchi Line que dice, no sé, esta es la línea que voy a empatar ahora, Marunouchi Line, entonces si tiene la flecha dice para allá, entonces se ve para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.